El Barrio de Abajo del Puente 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 Esta hermosa alameda se encuentra rodeada de importantes edificaciones entre las cuales destacan la Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio y la Iglesia de Santa Liberata. Los Franciscanos, al igual que otras zonas religiosas, abrieron en Lima conventos de retiro. En ese lugar, a finales del siglo XVI, se fundó el convento de Nuestra Señora de Los Ángeles, más conocido como Convento de los Descalzos. Actualmente, aquí funciona un importante museo que vale la pena visitar. Estamos ante una de las curiosidades del RIMAC basada en una leyenda. La famosa Roca del Volcán de Agua, ubicada a espaldas de la Iglesia de San Juan de Amancaes. El hallazgo de una imagen de Jesús Nazareno grabada de una roca dio origen a la construcción de uno de los más antiguos templos de Lima. Dedicado el día 24 de junio, tomó el nombre de San Juan de Amancaes, por la zona en la que se encontraba. Durante la época virreinal y buena parte de la época republicana, este fue el lugar favorito de pederinaje de los limenos. Como hemos visto, el distrito del RIMAC está lleno de tesoros patrimoniales como otros distritos que pronto visitaremos. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!